¡SAMUEL! ¡Sam! ¡Acércate! ¡Date la vuelta! ¿Qué? ¡Quiero verte bien! ¡Sara necesita tu ayuda mientras resuelvo lo de la herencia de Ruth en Inglaterra! ¡Es tu madre! ¡Pero tendrás que cuidar de ella, te guste o no! ¡Lo más importante es que la herencia de Ruth es tu madre! Lo más importante es la pierna. Necesitaré que me ayudes a moverla. Que le hagas compañía. Créeme, esto es más humillante para mí que para ti. Ginebra hasta aquí. Agua hasta aquí. Y un chorro de limón. ¿Cuánto puede llegar a beber un alcohólico? Dos cajas en dos semanas. ¡Impresionante! ¿Qué? No lo vuelvas a aguar. ¿Quieres tirarme otro? Parece que me he quedado sin vasos. Me sorprende que lo enviaras a un internado. Decías que te arruinó la vida. Así no se mete en problemas. ¿Por qué viniste aquí? Ya veo que vas al grado. ¿Tienes una pierna rota y odias a papá? No, no le odio. Estuvo allí, en primera línea, sacando fotos. Parece que ha disfrutado de la vida. Deberíamos celebrar una fiesta. Se ha corrido la voz. Me parece que sois de los míos. ¿Qué quieres? Una última historia de amor. No debí dejar que entrara en nuestras vidas. Se acabará marchando. Sería una pena. A la mayoría le gustan los atardeceres. Yo prefiero los amaneceres. ¡Otro! ¡No! ¡No!